lindas lindas vamos para más una parte de momentos preciosos con la maestra tira gregorio si este momento va a ser muy precioso porque usted es precioso mi linda es preciosa mi lindo es precioso no somos nosotros que hacemos los momentos preciosos vamos aquí hoy para más una clase que quiero que quede linda con la faldita de la niña girasol la faldita de la niña girasol yo voy a dejar aquí un segundito y voy a enseñar antes lo que tengo de girasol y después vamos a la clase espero que le guste espero que le guste mira acá yo tengo está linda la música estoy viendo un paisaje de suíza mira aquí es un juego de banho negro con de loneta sintética es el material que dio trabajo las bolsas este juego está muy económico en la tienda es un juego que no encorre no se forma arrugas usted no va a tener por mucho tiempo siempre bonito así entonces juego de banho de girasol para usted que va a querer mira aquí tengo el diseño en la medida natural es muy importante que usted encargue antes porque es muy detallado para hacerlo de momento si no puder si no lo haremos pero es muy bueno que usted lo encargue antes el girasolito si no descanso la carne con eso descanse las vargas y vamos trabajar mira con la niña girasol mira yo ya tenía este girasol aquí la primera capa de pétalos la primera camada de pétalos ahorita voy a hacer la segunda mira no tiene segredo vamos aquí voy a usar los tonos de mira aquí tengo yo voy siempre de menos para más blanco amarillo limón amarillo cádimo amarillo oro naranja y cerámica estos son los que yo bien que quedaron bonitos entonces vamos aquí para empezar yo estoy usando un pincel aquí usted puede usar lengua de gato yo voy a usar un plano pero usted puede usar pincel lengua de gato ahí en Brasil yo uso pincel cortadito para dito aquí en México se llama lengua de gato lengua de gato mira yo voy a empezar por este aquí mira yo empiezo siempre mira puntita de la hoja del pétalito mira puntita organizando su pincelada que fica más fácil su aprendizaje mira aguas mira yo hice así y hice la voltezita y ahora como el girasol usted puede ir trabajando los pétalitos de dos en dos los pinceles voy a hacer este otro que está acá mira aquí yo pressionei ralei y voy subiendo subiendo aquí casi no hay pintura mira porque ya voy poner otro colorcito voy a poner un colorcito más oscuro aquí estamos usando yo evito dar nombre mucho así porque cada fábrica cada país tiene un nombre amarillo aquí es un tipo amarillo oro amarillo canario si usted no tiene todos los tonos de amarillo a partir del amarillo amarillo limón usted va poniendo sus poquitos de naranja y ahí usted va aumentando su gama de colores amarillo 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 intermédio y si usted quiere más oscurito un poquito de rojo pesquita de rojo mira aquí entonces mía mira tengo amarillo limón amarillo amarillo oro mira claro oscurito claro oscurito ahorita voy a trabajar esta que está más por detrás voy a tomar un pincel más pequeño un pincel más chiquito y voy poniendo un otro colorcito más oscuro y mezclei mira aquí que yo hablé con usted yo tengo este amarillo acá opa este amarillo así ahí yo lo mezclei con un poquito de naranja y yo voy a tener otro tono así entonces voy a dejar aquí y yo voy aquí para que usted pueda ver con más contraste porque a veces por la luz no se ve tanto los contrastes ahorita vengo mira de adentro hacia poeira aquí yo doy limpiei mi pincel y voy a dar una integradita mira lo que no puede tener niñas es un corte separado un color oscuro y otro claro pero sin que los colores se estén integraditos voy a hacer lo mismo voy a tomar esta mezclita mira tenemos estas también es mucho mejor sistema encargo tenemos varias destas minas aquí inventa un desenho muy bonito en pida la maestra que le mando por correo por toda la república americana y estamos también ya mandando para otros países ya tengo lindos y lindas de otros países mira aquí este pincel el cóndor está muy bueno pincel cóndor yo estoy poniendo porque él es más exacto él me va en todas las esquinitas y vengo si necesito yo tomo él grandotote que me facilita hacer esto aquí para allá para acá mira ahorita que voy a hacer voy a tomar un poquito de cerámica de agua sin la prueba pongo acá de cerámica venga conmigo venga acá conmigo cerámica señor ruiz está gastando el cerámica y pongo un poquito de naranja en el cerámica y ya voy a tener otro colorcito mira yo voy de poco a poquito subiendo los colores poco a poquito voy de poco a poquito para que ellos puedan ver mira con este pincel de aquí mira como voy a hacer yo puse el naranja con cerámica y vengo aquí difuminando mira difuminando voy poner otra vez la mezcla de cerámica con naranja aquí vengo bien en esta esquina y en esta esquina y en esta esquina y esto lo integro y voy a hacer un contrastezito para que usted pueda ver mejor ahí mira ahorita vengo con el cerámica puro yo tengo este pétalo que está abajo este está arriba yo vengo mira yo hago aquí la sombra para que el quede abajo doy una integradita cerámica puro aquí barro de la faldita de la primera capa de camadita de pétalos mira hasta aquí está ya hecha la base ahorita yo voy dar una iluminadita el ideal para usted si usted estuviera en su casa es que este estuviera más oreadito como más sequito como más seco pero aquí como no tenemos tiempo yo voy limpiar quitar el cerámica voy tomar el amarillo el amarillo vamos ver aquí lo que me resulta se necesita yo pongo más blanco mira tomei la pinturita y ahorita es esto aquí yo voy primero con esta que está abajo mira vengo con la puntita por la puntita del la puntita por la puntita y el amarillo por lo general yo trabajo de dos a tres capas porque es un color muy transparente mira ahorita aquí acariciando la tela mira hago los caminitos esto aquí vengo otra vez ahorita vamos ver este secretito aquí empiezo por la puntita la puntita del pétalo vamos ver este secretito aquí para que la amiguita pueda ver los caminitos favorece mucho su trabajo mira nias vamos ver este secretito aquí para que la amiguita pueda ver los caminitos favorece mucho su trabajo aquí entonces ya terminamos la clase de girasol el detalle esto aquí ustedes pueden fijar ahí que tengo en youtube pintando el cabellito de la niña calabacita de la niña campanita entonces a mí me gustan los cabellitos que yo hago mira entonces cualquier día voy a enseñar también más cabellitos aquí me gustan los cabellitos aquí está más un pedacito de mi corazón para mis amigas mexicanas y de todo el mundo y espero que ustedes van a hacer el taller en la tienda allá le voy a explicar con mucho cariño venga aquí de mis manos así yo le voy a tomar su pincelito y usted va a estar con la maestra de él haciendo los momentos preciosos y la tendita de la maestra de él y Gregorio de aquí de mérito de él, torres de linda vista, un pedacito de mi corazón de mi amor para ustedes agradecerle y y